Te hablaré de un pana que yo conocí Dijo camina conmigo, le dije que sí Hablando yo con el amanecí Y con otro no me había sentido así Te hablaré de un pana que yo conocí Dijo camina conmigo, le dije que sí Hablando yo con el amanecí Y con otro no me había sentido así Y yo le tiro, de que me levanto Le gustan todas las rimas que le canto Otro por mí, nunca había hecho tanto O él es leal, el Espíritu Santo Y yo le tiro, de que me levanto Le gustan todas las rimas que le canto Otro por mí, nunca había hecho tanto O él es leal, el Espíritu Santo Sao todos los días preguntándome qué es lo que es Siempre anda conmigo, aunque ayer me equivoqué Ey, ey, se mantienen cuando ninguno se ven Todo lo que no le agrada de Ray, yo lo arranqué Ey, 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 ey Y yo somos uno en Mortal Kombat Tengo la espada que necesito para este comeback Ven y escucha esta son pa' que absorba la buena vibra de este flow Esta es una bomba Y yo le tiro, de que me levanto Le gustan todas las rimas que le canto Otro por mí, nunca había hecho tanto O él es leal, el Espíritu Santo O él es leal, el Espíritu Santo La gente comenta que me estoy volviendo loco Que solo hablo de él, hace poco lo conozco Yo ilumino mi vida, ahora me dicen el foco Y ando por la avenida repartiendo el desahogo Yo con él pa' arriba y para abajo I'm sorry si en tu círculo no encajo La santidad del regalo trajo Yo me voy pa'l cielo, pecar no es un atajo Te hablaré de un pana que yo conocí Dijo camina conmigo, le dije que sí Hablando yo con él amanecí Y con otro no me había sentido así Te hablaré de un pana que yo conocí Dijo camina conmigo, le dije que sí Hablando yo con él amanecí Y con otro no me había sentido así Y yo le tiro, de que me levanto Le gustan todas las rimas que le canto Otro por mí, nunca había hecho tanto O él es leal, el espíritu santo Y yo le tiro, de que me levanto Le gustan todas las rimas que le canto Otro por mí, nunca había hecho tanto O él es leal, el espíritu santo This is Kalaya, in D4 Dímelo, candelario OptiBeats ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video